Horóscopo de Piscis para hoy, 3 de diciembre. Piscis controla tus gastos, no te dejes llevar por los impulsos y lo agradecerás. Con planificación y con calma pondrás en orden por fin todo tu trabajo. Si estabas en el paro, tendrás la oportunidad de conseguir alguna cosa pronto. Ganarás puntos en el amor gracias a tu magnetismo, disfruta el momento. Los cambios que has hecho para mejorar tu vida están dando sus frutos. Tendrías que intentar mejorar la relación con la familia, puedes hacer algo. Podrás hacer las cosas que más te gustan y disfrutarás mucho en este día. Si por casualidad te llegas a encontrar mal, tu actitud positiva va a ser la mejor medicina ante cualquier problema. Hacer un pequeño viaje o desplazamiento es algo que te sentaría realmente bien. Pasarás unos días con una salud de hierro, dispondrás de energía a raudales, no te preocupes. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.